Lo tenemos en línea a Aníbal Lazzaroni, él es profesor e investigador en temas criminales, especialista en delitos informáticos. Aníbal, qué placer tenerte. ¿Cómo va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saluda. Gracias por estar. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. ¿Estás en Tierra del Fuego? Sí, sí, en este momento sí. Mirá, quería hacer una aclaración justo a lo que vos planteabas al principio, que cuando hablamos de phishing es bueno bajar a Tierra la información para la gente común, ¿no? Sí. Esto significa pescar, ir a la pesca, y sobre todo ir a la pesca sin carnada. O sea, tirás una cantidad de correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp, o todo lo que se te pueda ocurrir en vinculación de redes, y alguien siempre cae. Lo importante que tenemos que tener claro para comunicar es que la gente tiene que estar específicamente atenta a que las informaciones de este tipo no se mandan ni por correo electrónico, y si tenemos un correo electrónico que puede parecer real, no hay que hacer clic en ningún lugar, y directamente o lamentablemente hay que dirigirse al banco en forma personal y hacer la averiguación correspondiente. Porque el otro inconveniente está en que me puede parecer real la información y hago un clic en ver más o en la información bancaria, y ahí es donde cometo el error. Sí, Aníbal, de todas maneras, no sé si vos coincidís en esto, como sociedad, las empresas no nos están haciendo un favor, porque vos decís, claro, ante la duda andate personalmente. Si vos vas personalmente no te atiende nadie. O sea, la respuesta siempre es la misma, no, esto tiene que meterse por la página, y es un temor, que vos no sabés qué hacer. A mí me pasa habitualmente, no sé, no sé qué hacer. Porque nadie te atiende, está todo deshumanizado. Exacto, sí. Bueno, posterior a la pandemia hemos tenido ese inconveniente de deshumanizar la atención con la gente. Pero acá se te brindan dos inconvenientes, que es lo que muchas veces trabajamos en hacer comprender el cambio de políticas públicas que tiene que haber. El primero tiene que ver con que la mayoría de las empresas que te brindan algún tipo de servicio, donde puede haber un monedero electrónico, o una cuenta bancaria, o información personal, antes vos tenías un método de seguridad, y ahora se están colocando entre dos y tres métodos de seguridad. Que eso ya le complica a la persona que tiene conocimiento de informática, hacerlo, y recordar las claves, y recordar los pasos que tiene que seguir. Y por otro lado, deshumaniza la atención con la persona mayor, o el adulto, o el adulto mayor, que necesita tener una atención personalizada, porque no comprende la complejidad de estos sistemas. Los dos carriles están desatendidos por el Estado. Un Estado ausente en este tipo de cuestiones, donde hoy por hoy cualquier persona libremente te dice, en ANSES, o en PAMI, o en algún banco, metas en la página que es muy fácil, y lo vas a solucionar de esta forma. Y cuando vos llegás, y lo querés hacer, no es tan fácil, no lo podés solucionar, y te encontrás limitado, porque quizás lo que vos estás buscando, no lo tenés, o no lo podés resolver. Son dos líneas que se agudizaron, obviamente, a partir de la pandemia, y mucha gente se agarró de esto, para específicamente, abaratar costos. Existir la cantidad de personas que trabajan, y tratar de hacerlo todo en forma automática. ¿Sí? Ese es el gran problema. Así es. Raúl Vázquez te saluda, ¿cómo te va? Es un placer. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Buenos días. Raúl Vázquez. Raúl. Te escuchaba, no, no hay problema, te escuchaba y realmente pensaba en los viejos que son, no solo discriminados por cuestiones que tienen que ver con lo económico, con la salud, sino que también discriminados en este sentido, y es algo que se debería modificar. Nombraste al pasar la pandemia, y mi consulta va a partir de ahí, yo creo que en algún punto la pandemia, digo, aceleró mucho la compra online, y aceleró mucho nuestras transferencias de datos, y ha hecho que todos hemos alguna vez caído en compras en lugares que desconocemos y demás. ¿Estamos preparados para eso, o la pandemia está evidenciando algo que definitivamente hacía, o pone de manifiesto que el sistema realmente está, está sin definirse del todo? ¿Me explico? Raúl, la pandemia muestra el nivel de decadencia que tenemos. Te voy a dar un ejemplo, y vayamos a lugares donde, en teoría, deberíamos tener los mejores niveles de seguridad. Salgamos del ciudadano común, como vos y yo, fue saqueado el Senado de la Nación. Sí. O sea, cada gabinete de senador fue saqueado y sustraía su información. Fue saqueado, por ejemplo, la compañía segunda de seguros, en Santa Fe. ¿Sí? Fue saqueado el PAME. Fue saqueado la asociación de farmacéuticos. Esto no es porque sí. O sea, somos muy vulnerables, porque no hay inversión en seguridad. Tú sabes que hace unos años, y ahora lo solucionamos, pero digo, haciendo ese repaso, hace unos meses atrás, entraron, yo trabajo en Canal 3, entraron a nuestro sistema, que parecía que era totalmente invulnerable. Todo un equipo de gente trabajando, pero probablemente, entraron como pericos por su casa. Nos generaron un problema, nos tuvimos meses sin poder volver a la normalidad. Sí, sí. A los archivos, entraron a todos lados. Ingresar en un país, donde no tenés un sistema de seguridad eficiente, le pasa a cualquier empresa que invierte. Imagínate al ciudadano de a pie. Sí, sí, claro. Está absolutamente indefinido. Nosotros no somos parte externa de todo este sistema de vulnerabilidad que hay, tanto para las empresas grandes, como para las pequeñas personas. El inconveniente, te vuelvo a repetir, es que nadie piensa en la gente. O sea, las políticas públicas no están diseñadas para proteger a la gente. Entonces, no te encuentras con adultos mayores que están obligados a usar la virtualidad. Y no es posible. No, no es posible. O sea, salgamos del adulto mayor, el adulto inclusive. O sea, yo estoy obligado, si yo no quiero tener un teléfono, si voy a un restaurante, estoy obligado ahora a tener un QR para poder ver en mi teléfono la carta. Y yo soy un hombre de 60 años, estoy acostumbrado a que quiero la carta. Sí, sí, por Dios. No quiero verlo en mi teléfono. Por acuerdo. ¿Entendés? Me ha tocado ir al Jarro Café, e inclusive, en la carta no estaban los precios. Claro. Entonces, es complicado. Sí, sí. Nos están vulnerando cada vez más y nadie toma la aposta para decir, bueno, hay que ordenar el sistema informático en el país. Cancillería, que es la encargada de todo el tráfico, tiene que poner una norma de seguridad. Hoy por hoy, les cuento, que lo que más está dejando económicamente un rédito es la venta de datos. El análisis y la venta de datos. Claro. Pues es que estoy muy enojado con todo, con muchas cosas, ¿no? Pero estoy muy enojado con mi tarjeta de crédito. Además, a mí me pasó algo en el club a donde voy, que justamente, antes vos ibas, por ejemplo, un día de pileta, lo pagabas una ventanilla y listo, y te ibas a nadar un rato. Hoy vuelven, todo este tema de no, ya no hay más, no te atiende nadie, entonces entra a la página, bueno, cargué, compré el día, eran 1.500 pesos, no sé, una pavada. La cuestión es, por haber metido mis datos de mi tarjeta, dos días después, me hicieron 400.000 pesos en compra de distinto tipo y tenor. A lo cual, todo, imagínate, Aníbal, todos los trámites que tuve que hacer para ir recuperando y que no me cobraran todo eso. Algunas de esas compras eran en cuotas. Y vos, fíjate, yo hablaba con la gente de la tarjeta, le dije, che, obviamente todas las cuotas están anuladas, se me anularon la primera, sí, por supuesto. Bueno, fantástico. No me cobraron la primera cuota, no me cobraron la segunda. En definitiva, de esos 400.000, quedaron 30.000 pesos, más o menos, de unas terceras cuotas, que me las cobraron de pronto al tercer mes. Y estoy llamando, y estoy llamando, y estoy llamando, y me dicen, sí, sí, está en el, y dice, no me lo van a devolver, no me lo van a devolver jamás, perdí esa plata. Y digo, qué cosa, ¿no? Llega un mundo que uno baja los brazos porque ya no tiene ganas ni de pelear. Te cansás, tal cual, te cansás. Digo, están contra nosotros, uno piensa que está todo el sistema en contra del ciudadano de a pie, ¿no? Que trata de hacer las cosas bien y te terminan abrochando de diferentes maneras. Sí, inclusive el órgano que debe funcionar, que es defensa del consumidor, no funciona. Claro. O sea, vos tendrías que poder dirigirte a un órgano en forma sencilla, como es este, que es el que precisamente se dedica a hacer el cuidado y la protección de los derechos del consumidor, y es un, nosotros le decíamos antes, el proceso del arbolito. Era todos los días tenés que llevar un papel, tenés que llevar esto, tenés que llevar lo otro. Es un proceso tan largo para que una empresa reconozca este, alguna de sus fallas, ¿sí? Y sobre todo que las empresas no colocan personas a atender. Claro. O sea, no colocas un, te colocan un contestador electrónico y vos tenés cinco opciones y vos quizás dentro de esas cinco opciones no tenés la que falta, que es la tuya. Sí, 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 tal cual. Se hace todo o no se atiende. Todo tremendamente difícil. Y se le suman, Iván, no sé qué opinás de esto, la perfección que van ganando estos tipos donde te copian prácticamente como si fuera la misma una página web de una entidad, no sé, hace poco llegó a emergencia uno del correo central, del correo argentino, perdón, diciendo que tenías un paquete, que no sé qué, y hay gente que compra mucho por correo y compra mucho por Mercado L y demás. Una chica ahí se metió y a los tres días tenía una cantidad enorme de gastos y la página era perfectamente igual a la del correo argentino. Sí, mirá, ahora está circulando una con el vencimiento del Outlook, de Windows. Qué bárbaro. Entonces, te llega, vos abrís o visualizás el correo y es perfecto. Sí, sí, sí. En el único lugar donde vas a dar cuenta que es una estafa es en el correo electrónico que tiene de vinculación. Claro, que está en una escena de consonantes y de cosas raras. Sí, sí, sí. Claro, si no, estás entregado. En esto ayudan también las inteligencias artificiales que son promotoras de todo este armado. O sea, la gente, el delincuente se apoya en la inteligencia artificial y genera cada vez un Ardil más perfecto. ¿Sí? Entonces, obviamente que para la persona de a pie, para nosotros, poder detectar estas cosas es extremadamente difícil. Sobre todo cuando vivimos en una brájine de que pensamos que conocemos la tecnología, de que pensamos que sabemos diferenciar y en realidad no lo sabemos. Nos llegan mensajes la cantidad de gente que se estafa hoy por hoy es 10 veces la que se estaba estafando en el 19. ¿Sí? O sea, esto se ha ido a un nivel exponencial muy grande. Claro, ¿eh? Entonces, el cuidado que merecemos tener, no por parte de las empresas privadas, sino por parte de los organismos oficiales, es, o tendría que ser el máximo y no lo estamos teniendo. Por eso, insisto mucho cuando yo doy alguna charla con el tema de las políticas públicas de prevención, porque nadie está tomando en cuenta desde Cancillería el problema que están teniendo los argentinos, primero por el bajo nivel de inversión en seguridad que tenemos, perdón, el nivel de desinversión, de desinversión que se generó en el ámbito informático, el nivel de poco cuidado de los datos, cuando se instaló la aplicación mi argentina, no sé si ustedes recuerdan, se habló de las fallas que tenía el sistema de protección de datos, ¿sí? Hoy por hoy, todos esos datos están circulando, mucha gente ha tenido la posibilidad de tener todas las series de vacunas aplicadas, por ejemplo, cuando fue el tema de COVID, por pagar una determinada cantidad de plata a los que tenían acceso a esos datos. esto es de público conocimiento. O sea, se cargaban y se descargaban datos desde mi Argentina. Ahora, piensen ustedes esto, ¿qué nivel de seguridad podemos tener si ya tenemos nuestros documentos, direcciones, teléfonos, correos electrónicos y si tenemos las vacunas? Una de las estafas que se estuvieron haciendo hace poco se estaba mandando WhatsApp con el logo de salud diciendo que de las vacunas que se tenían habría que realizar una nueva y se les iba a dar fecha a los vacunatorios. Y ahí decían, bueno, vamos a verificar sus datos. Y ahí, cuando se verificaban los datos, la persona caía por qué se le pedían datos sensibles por los cuales yo tomaba esos datos, le decía, bueno, mire, yo le voy a mandar un mensaje ahora por WhatsApp, le va a aparecer un número, envíenme ese número y yo ya lo pongo en el sistema. Cuando enviaban el número, es un código interno del celular al cual yo le estaba pidiendo autorización para tomar toda la información de ese celular de la pobre persona que me estaba atendiendo. ¡Qué barro! ¡Qué locura! Aníbal, se está acabando el programa, pero, esto es un tema vital en estos días, estar atentos, saber que te están tratando de dormir, por lo tanto, no hay que dormirse, ¿no? Estar muy, pero muy atento a todo y no caer en trampas, o sea, no caer, no responder y tratar de que nos respondan las empresas como corresponde, bueno, insistir, ¿no? Insistir de otra manera para que sea más más humano el sistema que está bastante deshumanizado. Te agradezco mucho y seguiremos en contacto. Gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Aníbal, querido, muchísimas gracias, ayer lo teníamos a este especialista, Aníbal Lazzaroni, un profesor de investigación criminal y especialista en delitos informáticos, con todo este panorama, Raulito, tan pero tan particular, insisto, la están pensando permanentemente, cada vez son más en volumen, aquellos que están afectados, uno diría, cada vez tendrían que ser menos, no, cada vez somos más, porque vamos cayendo la trampa, porque ellos están perfeccionando. Es una industria, absolutamente, sí, 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 sí. Gracias.